Aquí estamos de regreso, como ustedes se dan cuenta mis amigos, cada vez que alguien de los caballeros que traemos aquí a dar testimonio nos habla de esta forma cuando dice, bueno mira que los hombres necesitamos, yo trato siempre, aunque sea en broma o como sea, de hacer una parte a eso, porque si definitivamente nuestra mentalidad como hombre, sobre todo el hombre de nuestro país, sobre todo, siempre hay algo de machismo que se nos escapa, a todos, no escapamos ninguno a eso y siempre se nos olvida que el mismo derecho que yo tengo a divertirme, el mismo derecho que yo tengo a descansar, el mismo derecho que yo tengo lo tiene mi esposa, y que cuando nos casamos nos convertimos en una sola, como dice el programa, serán uno, y que allí todo es compartido, el trabajo, las responsabilidades, la diversión, el tiempo, el descanso, todo lo compartimos, si mi mujer trabaja mucho y yo no estoy trabajando tanto y me toca a mí arreglar la casa, pues yo tengo que hacerlo, eso es lo que debe ser, y cuando hablamos de bueno los hombres tenemos que divertirnos, si también las mujeres tienen que divertirse, entonces mejor hagámoslo juntos, verdad que sí, eso mejor hagámoslo juntos, porque de otra forma va a haber problemas, yo sé que ustedes me contaban que tenían algunas dificultades económicas, y que eso de alguna manera trajo roce entre ustedes, dificultad, porque en medio de los problemas económicos, cuando las cosas salen mal, nos metemos en unos problemas que no sabemos cómo salir de ellos, todo entonces comienza a complicarse alrededor, ya cualquier tontería se convierte en un problema, pero finalmente no es esa tontería el problema, es lo que está detrás, que es en el caso de ustedes los problemas económicos, en el caso de otras parejas donde el esposo está saliendo por ahí, está haciendo cosas indebidas, ese es el verdadero problema, pero entonces las cosas sencillas se convierten en la excusa para pelearse, pero realmente porque hay algo de más peso detrás, en el caso de ustedes pues discutían a veces por cualquier tontería, pero realmente detrás estaba la tensión que generaba esta dificultad económica, que ustedes estaban enfrentando, ahora cómo, cómo manejaron ustedes tanto la situación económica, como la situación de ponernos de acuerdo en el divertirnos, ¿verdad? En todo, ¿cómo ustedes manejaron y resolvieron eso para que eso no se convirtiera en un problema que pudiera poner en peligro el matrimonio de ustedes? ¿Qué es eso ya? Mira, lo mejor que tiene nuestro matrimonio, como decía, es que pertenecemos a una comunidad cristiana donde vivimos la fe con un grupo de hermanos, entonces algo que tiene Patricia es que no se queda callada, ella cuando nos reunimos siempre dice, vemos ahí cómo estamos todos, yo soy más dado a quedarme callado, no decir, cómo me siento, ella tengo esta dificultad en el matrimonio, y expresamos, abrimos, abrimos, entonces lo bueno que tiene el matrimonio es que hay matrimonios, hay más matrimonios más adultos que tienen más experiencias, con quien compartir, las experiencias, que nos han ayudado diciendo, mira, esto está bien que ustedes sean un matrimonio joven, quizá nosotros no seamos quién, pero nosotros vemos bien que estos lo hagan así, que hablen, nos han ayudado un montón el hecho de que nosotros dos siempre hemos hablado, siempre, nosotros es que nos conocimos. Es muy importante, el diálogo en el matrimonio es determinado. Nunca nos hemos acostado ni que yo guapo con ella y amanecemos guapos no, eso tiene Patricia que me dice, aquí hoy no se duerme hasta que tú y yo no nos reconciliemos, hasta que tú no me escuches, porque a veces yo como hombre no quiero escucharla, pero ella se planta y me hace escucharla y me hace hablar también, porque a veces yo no quiero hablar, pero me saca y eso ha sido lo fundamental, el hecho de que nosotros estemos en comunión siempre, hay un problema, pero ok, tenemos el problema, pero ¿cómo vamos a salir del problema? Eso me gusta a mí, ella me dice siempre, las cosas no pueden ser igual todos los días, todos los días tenemos que hacer algo diferente, si hoy tenemos un problema y mañana tenemos el mismo problema, entonces el problema ya no es él, somos nosotros, que no hemos sabido, ¿me entiendes? Es de esas que tiene discernimiento, porque me ayuda a ver lo que yo no veo. Sí, pero eso también me llama la atención de que, Fernando, eso significa que tú eres un hombre lo suficientemente humilde para poder escuchar a tu esposa, y yo te voy a decir una cosa, mira, yo pienso que ahí está la acción de Dios, lo que estamos hablando, la presencia de Dios que ha estado siempre con ustedes, te lleva a ti a tener esa luz, ese discernimiento, y sobre todo esa capacidad de ser humilde, de reconocer, que óyeme, tú no siempre tienes la verdad, tú no siempre estás, tú no eres el que tiene la única verdad también, y que tú puedes estar equivocado, pero para mí, eso es una gracia de Dios, no todos los hombres están dispuestos a escuchar a sus esposas, o no todas las esposas están dispuestas a escuchar a sus esposas en un momento determinado, y reconocer su error, para mí eso es una gracia de Dios, esa humildad es una gracia de Dios, y yo te felicito por eso, porque yo digo que, que un hombre, y yo quiero que los hombres que están viendo el programa, me escuchen con seriedad esto que le voy a decir, un hombre, que escucha a su esposa, que disierne con su esposa, sus decisiones y sus acciones, se dará cuenta que sus errores serán menores, yo te lo digo por mí, yo no tomo una decisión en mi vida, si yo no la consulto con mi mujer, y las veces que la he hecho, me ha ido mal, a mí también, me ha ido mal, porque definitivamente, la mujer es eso, una ayuda adecuada, igualmente la mujer, la mujer no debe tomar ninguna decisión en su vida, sin consultar a su esposo, y hablar con él, y discernirlo, y con humildad, reconocer a veces, que podemos estar equivocados, y eso no significa, que no seamos libres, somos libres, ahora, hay que entender, que cuando nosotros decidimos casarnos, la libertad nuestra, está condicionada, a la persona que tenemos al lado, o sea, yo me debo a ella, ella se debe a mí, y eso fue el acuerdo, que en libertad, hicimos, porque nadie nos obligó, fue de común acuerdo, y tú, que nos dices, con relación a eso, de, de, de cómo realmente, tú manejas, tus situaciones, cuando algo te molesta, cuando algo, tú no estás de acuerdo con él, él con humildad, acepta, pero tú aceptas, cuando él te habla, y tú entiendes, que él tiene la razón, aceptas tú también, que puedes estar equivocada, sí, al contrario, yo siempre le digo, que me diga, que me diga, él muchas veces, como que, para él todo está bien, pero yo le digo, dime, si hay algo que tú ves, que, que yo no estoy haciendo bien, o que, que tú consideras, que, que yo he fallado, y él, es menos acomodado, a decirme eso, sí, porque yo decía, a mí me cuesta salir, o sea, yo veo algo, y digo, no, está bien, ya más adelante, algo que me gusta, que me, o sea, porque no es que yo soy el mejor esposo del mundo, no sé, porque ha sido sobre la marcha, ¿me entiendes? sí, porque hubo un día, en una de las cocinios que tuvimos, que ella me dijo, y ahí fue, ahí fue donde abrí los ojos, ella me dijo, el día que yo no consulte contigo, que puedo hacerlo, puedo tomar mi decisión, pero el día que yo no consulte contigo, entonces va, algo va a estar mal en el matrimonio, el día que yo tome mi decisión yo sola, eso es así, entonces me hizo ver que es cierto, así es, ¿me entiendes? que no fue, dije que yo soy el mejor esposo del mundo, fue que ella me dijo algo, que me hizo ver, que era, que era la realidad, tú me entiendes, entonces ella me dijo, es el día que yo pueda, porque soy médico, y eso también, que ella te estaba diciendo, quizás te está queriendo decir, de igual manera, el día que tú tomes decisiones, sin consultarme, algo anda mal en el matrimonio, y yo te voy a decir la verdad, yo comparto totalmente ese criterio, yo no sé si mis amigos que están viendo el programa, lo comparten, pero nosotros lo compartimos, porque ya no somos dos, somos uno, así se llama el programa, serán uno, esa es la palabra de Dios, deja al hombre, a su padre, a su madre, se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne, por tanto en el matrimonio, ya no somos seres independientes, donde cada cual hace lo que le da la gana, por eso hay problemas, como tú dices, cuando pensemos que yo puedo hacer lo que me da la gana, y que tú puedes hacer lo que te da la gana, dentro del matrimonio, estamos equivocados, y definitivamente eso no tiene nada que ver con el matrimonio, eso no tiene nada que ver con lo que debe ser un matrimonio, en el matrimonio somos uno, uno en todo, en los problemas, en la salud, en la enfermedad, como decimos, como prometimos, y en las decisiones importantes, así que yo los felicito por ese diálogo, ahora, ¿creen ustedes que esta manera de llevar su matrimonio, como tan bonita, como ustedes la están llevando, y sobre todo, que no es que ustedes no tienen dificultades, es que cuando las dificultades vienen, ustedes saben cómo enfrentarlas, y juntos, dialogando, hablando, buscando una solución, donde reina el amor, ¿verdad? y por tanto yo quiero que tú seas feliz, y yo quiero que él sea feliz, juntos, entonces, vamos a encontrar la felicidad, juntos, no, no separados, ¿creen ustedes que Dios, ha sido determinante en esta manera de vivir de ustedes, o creen ustedes que esto se hubiera podido hacer con Dios o sin Dios? No, no, yo tengo la fuerte firmeza, de saber que yo amo a Patricia, porque yo me he sentido amado primero por Dios, ¿me entiendes? Si yo no hubiese conocido a Dios en mi historia, si Dios no hubiese actuado en mi historia, ¿de dónde me ha sacado? Porque está bien que yo he estado en la iglesia, pero hubo un tiempo en la iglesia que tuvo una crisis, y no quería saber nada, y en esa situación, el Señor me mostró su amor, y porque yo he conocido el amor de Dios, puedo amar a mi esposa, con muchas dificultades, porque somos dos mundos diferentes, y a veces, ella ve la cosa de un color, yo la veo de otra, pero lo que nos hace ser lo que somos, y amarnos como nos amamos, es precisamente que conocemos a Dios, y que Dios ha actuado, que no es que lo conocemos de oída, sino que Dios en mi vida ha actuado de forma concreta, ¿me entiendes? Por eso, el matrimonio de nosotros, con todas las dificultades, pero lo hemos podido llevar. También quiero decir que, aparte de darnos cuenta de que Dios está detrás de todo, fue precisamente ese momento de dificultad que pasamos, cuando nos íbamos sin empleo, porque fue una manera de Dios mostrarnos su provisión, y que no eran nuestras fuerzas, que íbamos a lograr las cosas, que como dice la palabra, que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores, porque en realidad, justamente esa dificultad de vernos sin empleo, fue lo que nos ayudó a nosotros, poder manejarnos mejor, en cuanto a los gastos, a poder hacer bien un presupuesto, a saber que es prioritario, y que no, para la hora de gastar, entonces, vimos que, aunque ninguno se estaba trabajando, no nos faltó nada, o sea, que Dios es el que nos provee, que, también como dice la palabra, que Dios le da a sus amigos, mientras duermen, tranquila, sin yo hacer nada, como quien dice, conseguí empleo, mi esposo también, no fue que no volvimos a loco regalando currículum, o sea, que fue prácticamente, un milagro de Dios, entonces, entonces, ahí vimos que en realidad, Dios es el centro, y siempre tenemos que tenerlo en ese lugar, en el centro, vamos a hacer una breve pausa, para continuar con este tema, ¿verdad? ¿Le parece a ustedes? Porque es muy bonito que la gente vea como, lo que siempre repetimos en este programa, Dios es indispensable, en el matrimonio, si queremos construir un matrimonio, verdaderamente feliz, y vamos a tener que tomar la decisión, de abrir nuestro matrimonio, a la presencia de Dios, que ha sido la diferencia en ustedes, Dios es la diferencia, no es que ustedes sean mejores que nadie, no son perfectos, no ha sido ni la riqueza, ni la pobreza, lo que los ha unido, los ha unido Dios, con el permiso de ustedes, y ustedes regresamos seguido. ¡Gracias!